Música 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 Todo reventado de lucha, faquen de meses Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Anda Martí! Políticos... ...que me dan presión... ¿El ojo qué es? No, vale. ¿Qué querías? Yo estoy muy preocupada, porque no me dieron bolsas. ¡Claro, no! 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 ¡Bueno, beijo! ¡Te vale! ¡Chao! ¿Y crees que es normal el estando de la PUC? El estando de la PUC Antes que le explicaban con el mismo producto financiero La triplegada y ahora vuelve a su Mira, el paro supera a nivel récord Aquí vamos Mira, el gol me saca el Lehman Brothers que antes son los que crearon la creencia y ahora, mira, están gobernando Europa Mira, hasta aquí donde van, que poluchamos Mira, hasta ahí me lloro de Don Simón, ¿eh? Ven, ya va, vamos a buscar de comer ¡Vamos! ¡Claro! Yo no sé que el primer riesgo va mal, ¿eh? Cada vez va menos marxistinos por aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo va ese mercado? ¡Lluís, ¿por qué? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Buenos noches! ¿Qué tal todo? ¡Lluís, ¿por qué? ¿Qué tal? ¡Buenos noches! Otro día más está aquí, ¿no? ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! Estos políticos no dan ni pa' comer ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Fuenos noches! No hay un educación en las sanidades ¡No sólo es un partido que pensa la gente ¡Defendemos a gente! ¡E, por tanto, acabaremos con estos chupons y estos ladrones ¡que llevan moviendo toda la vida! ¡Gracias a nosotros, ¿yos? ¡Buenos! 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 ¡¿Donde están los cartones de diamante Bankia?! ¡¿Y esto no me está listand? ¡¿Todos están jaki al espacio? Lola Alba ¡¿Ay? ¡Lola se jodían!